La época de la independencia es en 1821. Ah, y algo más, antes de que me olvide. La casona también tiene, de alguna manera, una historia de la guerra con Chile. En la guerra con Chile, cuando los chilenos llegan a Lima, se producen dos batallas, la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, en 1881. Y los chilenos entran por chorrillos, por barrancos, incluso incendian chorrillos y barrancos. Y en ese momento, el presidente del Perú era Nicolás de Pírola. Y Nicolás de Pírola, al ver que ya las fuerzas peruanas no pudieron resistir, él tuvo que salir de Lima. Principalmente, abandonar el centro de Lima. ¿Para qué? Para que los chilenos no incendien Lima. Entonces, cuando él toma esta ruta, porque él se va hacia Cerro de Pasco, hacia el centro, toma esta ruta de aquí, y llega aquí a Punchauca. Y él escribe una carta, está firmada, ¿no? Un Chauca, 1881. Y le pide a un general que se había quedado en Lima, a que se retire de Lima y que no ofrezca resistencia a los chilenos. Porque los chilenos iban a encendiar también el centro de Lima. Así como ya lo habían hecho con Chorrillo, con Barranco. Entonces, desde aquí se pide al general Belisario Suárez, que salga de Lima sin ofrecer resistencia y más bien que lo alcance. Entonces, hay un documento que también decide, ¿no? De que no se ofrezca la resistencia, porque si no, Lima iba a ser incendiada. Porque los chilenos eran, pues, unos asesinos, ¿no? Eran unos ladrones, porque se llevaron todos los libros de la Biblioteca Nacional, imagínense. Y ese cuento que nos vendieron en la escuela, de que Leóncio Prado pidió una taza de té y que lo fusilen en su cama, es una gran mentira. Porque los chilenos eran sanitarios. Ellos no dejaban heridos. Ellos simplemente pasaban el repaso. Hay una, incluso una pintura donde un chileno está repasando, y una mujer pidiendo que le dejen a su marido que está en el suelo, un peruano. Eso se llama el repaso. Los chilenos terminaban la guerra, simplemente repasaban a todos los heridos. No dejaban ni un vivo. Entonces, Leóncio Prado, pues, tampoco pasó por eso. Simplemente inventaron toda esa historia, porque Leóncio Prado era hijo de un presidente de Perú. Era hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Entonces, para no quedar mal, inventaron toda esa historia. Dijeron que Leóncio Prado había pedido un último deseo, quería tomar su tacita de café en su cama, y después lo fusilaron. Pero en realidad eso no tiene nada que ver. Muy bien, entonces, vamos a conocer otra cosita también. En este espacio, hubo trabajadores, principalmente de los esclavos negros. Pero hay un momento, cuando los esclavos ya son libres, ya no hay mano de obra. Ahora, ¿quién va a trabajar la hacienda? Entonces, vienen chinos, los culis. Y muestra de presencia de los chinos culis aquí, está en una de las paredes, donde hay escritura, básicamente, china. Y en realidad es un calendario de cultivos. Ya, yo no sé leer japonés ni chino, pero han venido visitantes chinos aquí, y dicen, no, esto es un calendario, ¿ok? Dice en qué época se va a cosechar, en qué época se va a asentar. Ya, ahorita lo vamos a identificar. Y vamos a conocer entonces ahora el ambiente donde se reunieron San Martín con la Cerna, y después el ambiente donde están estos signos de letras chinas. Esta es la sala principal. Aquí se decidió si es que iba a ir a una independencia pacífica o simplemente si iba a desarrollar ya todo un conflicto. Finalmente los españoles decidieron continuar con la guerra, tratando de expulsar al ejército de libertad. Entonces, arquitectónicamente esta casa, digamos, no es tan impresionante como otras casas. Pero esta pasa a la historia básicamente por el encuentro entre San Martín y el rey de la Cerna. Entonces, este es el espacio donde se reunieron estos dos personajes y Nicolás de Rivera el Viejo y después sus sucesores, porque esta zona va en compra y venta, ya, se compra, se vende en diferentes momentos. Y van a utilizar, esta es la capilla, la capilla principal. En el Santo Santiago, en la parte alta, el techo abovedado, a medio arco le llaman, arco de medio punto, y es una capilla familiar, básicamente. Hay un momento de la historia en que esta capilla de la familia, de la casona, de la hacienda de Punchao, se convierte después en capilla pública. ¿Por qué? Porque los viajeros que subían hacia Canta, que bajaban también, siempre descansaban acá. ¿Qué cosa hizo el dueño? Puso un tambo en la entrada, un lugar de descanso, donde vendían cosas también. Entonces, él hizo un negocio de esa posición. ¿Ya? Entonces, puso un tambo, la gente descansaba, se aprovisionaba de cosas, pero como la gente en la iglesia colonial es tan religiosa, siempre entraba primero a rezar a las capillas. El dueño, al ver que la gente lo utilizaba para escuchar la mesa, pide al arzobispado de Lima convertir a esta capilla ya en una capilla familiar, ya no en una capilla privada, sino convertirla en una capilla pública. Y eso ya es un rango dentro de la iglesia. En la iglesia hay capillas familiares, capillas públicas, capillas ya, en ciudades, en las iglesias mayores. ¿Ya? Entonces, hay un momento en que esto se convierte en capilla pública. Básicamente, por la cantidad de peregrinos que va, que sube y empieza a escuchar misa. Una de las personajes que hizo un trabajo aquí, yo no sé si ustedes conocen, a Julie Freum. ¿Han escuchado a Julie Freum? Sí. Cantante de música criolla. ¿No es así? Pues bien, ella estaba estudiando arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Y cuando termina su carrera, ella estaba haciendo una tesis y eligió hacer la educación de Punchal. Y gracias a ella, ¿ya? En los años 80, ella vino como estudiante, tomó una foto de lo que existía en la capilla. Ella encontró la capilla todavía. ¿No? y al menos tenemos la fotografía de cómo era la capilla. Gracias a ella. Pues después, cuando ella regresó en los años 98, desapareció. ¿Qué había sucedido? Que toda la madera que se utilizaba acá, la misma gente del pueblo lo ha utilizado como leña. Como ella está picada, ustedes pueden ver el marco de esta madera. Está picada. ¿No? Así estaba. Entonces, ¿qué hacía la película? Si ya no sirve, la arrancaba simplemente para la leña. Muy bien. Vamos a ver las escrituras chinas. Ah, sí. Gráficos chinos. ¿Ya? ¿Lo van? ¿Qué arriba es ahora? ¿Es con lápiz? Sí, con lápiz. ¿Con lápiz? Sí. Según algunos visitantes chinos, dicen que esto es un calendario de sembrío. En realidad, aquí, cuando está su compañera, había una pared. ¿Ya? Y ahí había todo un panel de escrituras chinas. Que simplemente cuando suben por la pared, pues lo han deteriorado y se ha caído. Pero aquí han quedado estas evidencias. ¿Cuál es? ¿Qué peina se ve? Sí. Esta, esta de aquí y esta de aquí. ¿Puede seguirlo otra vez? ¿En lo que está con lápiz? Sí, todo lo que está con lápiz. ¿Algo? ¿No? Por acá. ¿Qué? ¿Tomaste? Sí. Ahí tenemos un montón. Esto significa que aquí estuvieron pobladores chinos trabajando en la hacienda, los chinos culis. Que llegaron para trabajar tanto en las haciendas como en las islas guaneras. Sí, lo decía. Esto era el seco. Esclavo que se portaba mal era castigado aquí y los esclavos vivían al frente. Entonces, como castigo, el hacendado lo encerraba aquí a pan y agua y a veces nada para que estuviera dejando si los esclavos se portaban mal ellos también iban a estar aquí castigados. Entonces, esta era la... Cepo. ¿Cepo? Cepo. ¿Ese piso también? ¿Los esclavos? El piso que ustedes ven con los Z, esos pisos que han visto con los Z, eso ya es reciente. Es más o menos de la última etapa cuando le votan a los hacendados en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Velasco vota a todos los hacendados y le entrega la tierra a los campesinos. Se inicia lo que se llama la reforma agraria. ¿Cómo? ¿Qué hacendados se encontraban en el tiempo? El último hacendado fue Nicolás... Es este diólogo. Enrique Dibús, ¿ya? Los Dibús y los Nicolini. ¿Ya? Son... Sí, sí. Son los últimos hacendados que ocuparon esta casa hasta que llegó el presidente Juan Velasco Alvarado, los votó a patadas y la tierra fue entregada a todos los campesinos que trabajaban. ¿Por qué las hecha? ¿Por qué? Para darle la tierra a los campesinos. Así es. Exactamente. Porque los dueños en el Perú eran pocos. ¿Ya? Y Velasco simplemente dijo no, la tierra es para quien la trabaja. ¿Y quién la trabaja? Los campesinos. ¿Ya? Entonces, quien se repartió todas las tierras a los campesinos. ¿Ya? 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 ¿Ya?